Segundo tiempo, empezamos. Segundo tiempo, empezamos. Ahora los chicos, la coliza, la coliza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ahí nomás, señor! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Pero que a... ¡Vamos, a todos! ¡No te pueden ganar ese favor! ¡Ahí! ¡Rare,are,are! ¡Rare,are,are! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Tranquilos! Mételo a Israel, que adelante es Israel. Mételo a Israel. Israel, suelta más el balón. Toma fuerza, Ricardo. ¡Vamos, vamos a meter la cancha, vamos! ¡Vamos, presionemos, presionemos! ¡Vamos, presionemos! ¡Vamos, presionemos! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Marvin! ¡Vamos! ¡Vamos, Ricky! ¡Eso! ¡Otra vez, Mario! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos con todo! ¡Bueno! ¡Dála, déjada! ¡No, vamo, vamo, vamo! ¡Arriba ellos! ¡Arriba allí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos, Rolando! ¡Vamos, Rolando! ¡Vamos! ¡No lo dejamos! ¡Tenemos mucho en la media! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Ves, Enrique! ¡Métete más! ¡Métete más arriba! ¡Métete más! ¡Con los terceros! ¡Vamos! 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 ¡Guy! ¡Vamos! 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 ¡Kick it! ¡Le darte más a usted! ¡Fruzala! ¡Fruzala! Bien ¡Fruzala! ¡Fruzala! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Totemos más el balón! ¡Vamos tocando! ¡Vamos tocando más el balón! ¡Vamos, presione! ¡Vamos tocando el balón! ¡Vamos! ¡Vamos, presione! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos Angel! ¡Angel! Angel. Salte si no quieres jugar hombre. Saliendo, saliendo, saliendo. Vamos, Felipe, busca la jugada, de ahí no vas a hacer un gol. Está muy lejos para que se lo eche ahí al portero. Vamos, no nos desesperemos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, mamá! Felipe. Felipe. ¡López! Se queda ahí el balón, sigue la jugada. No esperes que te pique. No estoy ganando. No esperes que te pique. Ricardo, busca más el balón, Ricardo. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya arriba! ¡Vaya arriba! Madre santa 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 Madre santa